Oye, sinvergüenza, delincuente, ratero, terrorco de miércoles, ¿cómo vas a agredir así, sin que te pegas, sin que te tire, sin que te hace nada la policía? ¿Qué te crees tú, oye, delincuente, terrorco? ¿Cómo después vas a decir, ay, no está tirando bala, no está matando, no está agrediendo? Estoy sinvergüenza, malnacido, escucha, ¿tú por qué agredes? ¿Por qué haces maldad con los policías? Él también tiene familia como tú, él es trabajador, él tiene jefe, manda para que él venga a proteger. Sería otra persona, ya te hubiera disparado, ya ahí nomás, te hubiera matado, sinvergüenza, porque no te hace nada ya, abusas de los policías, no seas conchuda, conchudo, que tu madre no te ha enseñado, que tu padre no te ha enseñado a no agredir a nadie, que sinvergüenza, ¿cómo no sería mi hijo? Ya te hubiera hecho, gomitaría todo lo que has comido también en el estomago, te hubiera pisado ya yo, sinvergüenza, ¿cómo no sería mi hijo? Como todos los hombres que están haciendo maltrato, ¿cómo no sería mi pareja también, los viejos? Él te lo hubiera hecho, arrepentir con toda su alma yo, sinvergüenza, conchudos. Después van a decir, no, policía ha disparado, ay, policía nos está matando, ay, de Naboluarte que renuncia. Pobrecito, de Naboluarte se renuncia, militar va a agarrar, militar no va a entrar al país a frutarte de espaldita, a hacer tu masajito, ya sabes, miércoles de las patas te va a agarrar, pero te va a dar la vuelta rapidito. Así que si es que está, si es que se cierra el congreso, no hay remedio para ustedes lo que están haciendo, vandalismo, toretitos les va a dar, pero de canto, y no va a haber nada quien te defienda, no hay congreso para que te defienda, no hay quien para que te quejas, no hay nada. Así que, piénsalo muy bien lo que estás haciendo, si de Naboluarte renuncia, ya olvídate, porque los militares, ellos no están hechos para que te cariñe, o para que te haga masajito en tu espaldita, o para que te haga andar con la manito a un ladito, o que le pegas, que le tiras piedra, pobrecito. O si, si, de Naboluarte renuncia, pobre, espérate nomás, si renuncia, ya espérate nomás, haciendo eso, te vas a arrepentir con toda tu alma de haber hecho eso, ahí sí, ahí vas a llorar, no quiero verte llorar, no quiero verte las, las conchudas o los conchudos, los otros, que incindian, que le enseñan, que tiran, que vamos a la huelga, vamos, no va a decir, ay, nos han matado, ay, policía han matado, ay, militares han matado, vamos a luchar, porque estás luchando, disculpa,